Pues bien, pandilla, hoy vamos a conocer la historia y vida de un gran cantautor. Él es Don Francisco Gabilondo Soler, mayormente conocido como Cricri, el grillito cantor. Acompáñeme, pandilla. ¡Vamos! Don Francisco Gabilondo Soler, Cricri, el grillito cantor. Como lo vemos aquí en esta figura, él nació el 6 de octubre de 1907 en la ciudad de Orizaba. Y hoy vamos a conocer algunas de sus canciones que lo hicieron famoso. Acompáñeme, pandilla. Don Francisco Gabilondo Soler compuso 263 canciones, pero solo 228 registró. ¡Fabuloso! Aquí vemos al chivito en bicicleta. Y díganme, pandilla, ¿ustedes no fueron parte del baile del ratón vaquero en preescolar o primaria como lo fui yo? ¡Jejeje! Aquí lo tenemos. Son Francisco Gabilondo Soler creó su personaje del grillito cantor, gracias a un programa de radio muy famoso enfocado a los niños que tuvo en esa época. Sus canciones han sido muy famosas en toda la América Latina y han sido traducidas en diferentes idiomas. ¡Jejeje! Don Francisco Gabilondo Soler inició su carrera de compositor artístico a finales de los años 20 cuando aún vivía en su natal Orizaba. ¡Joy! ¿Y quién de ustedes no se aprendió las vocales con la cancioncita La Marcha de las Letras? ¡Yo sí! En 1963, don Ignacio López Tarso protagoniza la película Cricri, el grillito cantor, en la cual nos hablan de la vida de este gran cantautor orizabeño. Toma el llavero abuelita y enséñame tu ropero con cosas maravillosas y tan hermosas que guardas tú. Una de las grandes canciones que inventó este gran cantautor fueron el conejo turista, los enanos toreros, el comal y la olla, la merienda, la patita y muchas más. ¿Ustedes de cuáles se acuerdan amigos? La cama, muchos besitos les dio su mamá, y calientitos todos con pijama, dentro de un rato los tres roncarán. ¡Bien pandilla! Esta fue parte de la historia de Don Francisco Gabilondo Soler Cricri. ¿Te gustó? Pues yo estuve fascinado. Síguenos por todas las redes sociales y búscanos como Pistache el Payaso. Recuerda, nos vemos por Telever. Y yo soy Cheo el Cuchicheo. ¡Hasta la vista, pandilla!